El mundo es una bola de agua y tierra Y somos como polvitos y chinguitos como la arena Y somos como polvitos y chinguitos como la arena Y en este mundo grandote vivimos sobre la tierra Y en ella hay aves y flores y frutas y cosas bellas El mundo es una bola de agua y tierra El mundo es una bola de agua y tierra Y somos como polvitos y chinguitos como la arena Y somos como polvitos y chinguitos como la arena Pero ve cuanto hay de hermoso Y crece en nuestra tierra Somos lo más bueno y bello Lo más bueno que hay en ella El mundo es una bola de agua y tierra El mundo es una bola de agua y tierra Y somos como polvitos y chinguitos como la arena Y somos como polvitos y chinguitos como la arena Las aves van por el viento Las fieras van por la selva Y el hombre y su pensamiento Gobierna toda la tierra El mundo es una bola de agua y tierra El mundo es una bola de agua y tierra Y somos como polvitos y chinguitos como la arena Y somos como polvitos y chinguitos como la arena Luchar diario por la vida Es muy sana competencia Es mirar con buenos ojos Porque el hombre siempre crezca El mundo es una bola de agua y tierra El mundo es una bola de agua y tierra Y somos como polvitos y chinguitos como la arena Y somos como polvitos y chinguitos como la arena